en el verano de 2022 los paisajes que rodean al monumento cueva del milodón fueron testigos de la inédita presentación de voces que tocan y cantan desde el fin del mundo una iniciativa impulsada por la fundación y daba que busca promover la participación artística y cultural de personas en situación de discapacidad a través de la enseñanza y la presentación de cantantes y músicos en todo el país recientemente con apoyo de la universidad de magallanes y las y los integrantes de la agrupación de amigos de los ciegos agassi la jornada musical se trasladó hasta el centro cultural de puntarenas en una nueva versión del concierto es un concierto que no estamos acostumbrados cierto tanto a escuchar como a ver y por lo tanto para la comunidad universitaria para el trabajo colaborativo que existe con las distintas direcciones también dentro de la universidad y la fundación y daba ha sido un desafío no menor ya que se considera cierto que estamos lejos trabajando en conjunto y aún así los frutos se vieron hoy día reflejados en este lindo concierto con participación de músicos del conservatorio universitario las y los artistas brindaron una presentación que fue aplaudida y muy valorada por los asistentes bastante significativo el poder nuevamente acá en puntarenas ha sido una experiencia realmente hermosa intensa el estar acá ya llevando 10 meses de ejecución en un proyecto tan hermoso como voces que tocan y cantan desde el fin del mundo la gente súper cálida desde umag desde agassi la comunidad en general incluso hasta la persona de los tal todos personas muy maravillosa me voy muy enriquecido no solamente de lo maravilloso sino que también de las dificultades o todo lo que ha representado también este proyecto felices de de poder estar en este proyecto felices de poder recorrer y recorriendo chile a poquito con nuestra música y con cada uno de nuestros compañeros nos falta mucho por avanzar como sociedad creo que es súper importante que esto de la inclusión se visibilice es súper importante que nosotros las personas con discapacidad visual nos vean con el mismo profesionalismo que un músico sin discapacidad es por eso que se creó también este ensamble porque es lo que se lo que se quiere reflejar el viaje aún tiene camino por recorrer porque tal como dice milagros todavía faltan injusticias y discriminaciones por erradicar